Este lunes, en Pantolera. Ya me contó a tu padre lo del brindis del teniente en la taberna. Así que la señorita Sara y él... Sí. Están juntos. ¿A mí qué más me da lo de él o Pantolero mientras yo tenga que cazar? ¿Qué ganas tú con todo esto? ¿Por qué quiero ser Pantolero? Tiene que ser una sorpresa. Tranquilo, que yo lo convenzo. Hay pocos hombres que se me resisten. ¿De verdad creéis que vamos a poder liberar a Carranza los tres solos? En realidad vamos a ser cuatro. Pantolera. De lunes a viernes a las cinco de la tarde. Por Teleantillas, eres tú.